Desde el colectivo feminista Las Quijotas invitan a la charla que tendrá lugar el próximo sábado 21 de abril a las 5 de la tarde en La Morádica y que correrá a cargo de una de las investigadoras más reconocidas de Europa como es Yayo Herrero y que tratará sobre feminismo y ecología con el título Mujeres por la Tierra. Señalan desde el colectivo que Yayo Herrero es una mujer muy formada y reconocida por la calidad de sus charlas que tratan generalmente sobre el desgaste que sufre el planeta, algo que según María Luisa Inarejos se puede aplicar a Villarrobledo porque dice que estamos rodeados de un ambiente contaminado. Yayo Herrero es una mujer muy formada y es conocida por la calidad de sus charlas que tratan generalmente sobre el desgaste que sufre nuestro planeta Tierra y precisamente en Villarrobledo sabemos de lo que hablamos porque estamos rodeados de un ambiente contaminado que ha hecho que tengamos que salir a la calle para seguir luchando contra la contaminación. Hablará también de otros temas como el del enorme esfuerzo que al lo largo de la historia ha hecho la mujer en las tareas de cuidados. Yayo Herrero es licenciada en antropología social y cultural, es ingeniera técnica agrícola, diplomada en educación social y en estudios avanzados en ciencias de la educación. Además ha sido coordinadora estatal de ecologistas en acción participando en numerosas iniciativas sociales sobre promoción de derechos humanos y ecología social. Actualmente es profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y desde enero de 2012 es directora general de la Fundación Benéfico Social Hogar del Empleado. Es colaboradora habitual en diversos medios de comunicación y da charlas por todo el país, llegando ahora a Villarrobledo donde Inarejos afirma que Yayo Herrero nos abrirá los ojos a otra forma de ver lo que estamos haciendo con la Tierra. A todas aquellas personas que deseen aprender algo más sobre este planeta finito en el que vivimos no debe perderse la oportunidad de escuchar a una mujer como Yayo Herrero. Ella nos abrirá los ojos a otra forma de ver lo que estamos haciendo con la Tierra. Insiste en que Yayo Herrero es una persona cercana que hará pasar un rato agradable a los asistentes que podrán aprender mucho de ella, representando para el feminismo, como afirman desde las Quijotas, una forma muy avanzada de empoderamiento para la mujer, porque dicen que es imprescindible saber el papel fundamental de las mujeres en la construcción de los movimientos sociales. El día 21 de abril, el próximo sábado a las 5 de la tarde, estaré en Villarrobledo. El colectivo feminista de las Quijotas ha organizado sus primeras jornadas ecofeministas y tengo la suerte de que me hayan invitado a participar. Así que estoy encantada de ir y nos vemos el sábado en la Moradica. Un saludo y hasta entonces. Nos esperamos en el Centro Social, la Moradica, situada en la plaza entre las calles Pérez Galdós y calle Calderón de la Barca, a la espalda de la Avenida de Barrás, en el barrio de San Antón. Nos vemos el próximo sábado, a las 5 de la tarde.